¡Ey! ¿Sabías que más de la mitad de gente que ve estos videos no está suscrita? Si tú eres uno de estos y estás a punto de verlo, ¿qué esperas? Suscríbete, hazlo ahora mismo. Solamente bajo un poquito y apretar, suscríbete, activa la campanita y quédate atento a contenido épico de Bendy's. Ya sean teorías, reviews de figuras, resúmenes, análisis o todo lo que ustedes quieran. Recuerden, suscríbanse. Bendy's Arian Extinction está a la vuelta de la esquina. Y como vieron en el título, este video contiene spoilers. Así que te pido por favor que nos los compartas. Nadie querría spoilearse cosas importantes. Espera el estreno oficial por Cartoon Network en Latinoamérica. El especial comienza en un bosque, donde podemos ver a Ben en una fogata con el abuelo Max. Podemos ver que este Ben posee un novelix distinto. Se nos da a entender que Ben no estaba y que no había sido parte de las vacaciones. Cuando de pronto, un extraño portal se abre. Bien, viene Alien X, un sujeto extraño, que portaba en su cuerpo nueve iconos de Omnitrix. Este viene amenazante, ya que comienza a destruir cosas, empujar a Max y atacar a Ben. Ben se convierte en Cannon Bolt para detenerlo. Pero el Alien X es muy fuerte y de un puñetazo lo deja en el piso. Para luego lanzarlo lejos. Ben se destransforma. Alien X transforma su mano en una forma... Como garra. Y le arranca el reloj. Luego de tenerlo en su mano, se lo agrega a su cuerpo, sumando un reloj más. Antes de irse, segmenta el cuerpo del abuelo Max. Podemos ver a Ben con el brazo con una textura extraña. En eso un portal verde se abre y viene un sujeto misterioso. Bueno, no tan misterioso. Saca un aparato y repara el brazo de Ben. Como también vuelve a unir al abuelo Max. Había llegado tarde. Pero sorprendentemente, este Ben solo había perdido su reloj. No su vida. Podemos ver un atomo en el espacio. El viejo camper estaba siendo propulsado por cohetes. Podemos ver que de un portal aparece el extraño Max. Está viajando por el universo con el fin de ayudar a los distintos Ben que han sido o serán víctimas de Alien X. Él es un Max que extraña a su nieto. Cuando de pronto, el camper es infectado por corrosión. Max fija su curso y antes de que explote el camper, este se va por el portal. Podemos ver sobre el arroz boquet a Somboso, Ben y Gwen, quienes tienen una pelea. Ben se transforma en shock y decide atacar a Somboso. Lo que Ben no sabía era que Somboso tenía guantes especiales para electricidad. Luego de finalmente quitarle el control mental a Max, Somboso es capturado y llevado a la cárcel. Ben comienza a sentirse saturado de tantos dramas de superhéroe. Y cree que tomarse unas vacaciones de ser un héroe es lo mejor para él. Cuando está teniendo la conversación con Gwen, Alien X aparece en el medio de la carretera. Y da vuelta al arroz boquet. Dentro de ella, Max se saca el cinturón estando de cabeza. Va donde Gwen y Ben. Ben decide transformarse para enfrentar al Alien X. Cuatro brazos rompía la puerta del arroz boquet para hacerle frente a la amenaza. Luego de ser empujado, Ben se destransforma. Y rápidamente el reloj se recarga y Ben se transforma en fuego. Alien X se teletransporta. Fuego hace un tornado y se destransforma. Alien X apaga el fuego como si nada. Ben decide irse rápido del lugar, transformándose en XLR8. Pero el Omnitrix no lo transformó en él, sino que en el Enormesaurio. Luego de un par de golpes y ataques, Enormesaurio no es capaz de hacerle frente. Men se destransforma. Gwen y Max traen a Alien X para escapar. En eso viene un camión, el cual termina siendo partido a la mitad por Alien X. Mientras tanto, en una fábrica abandonada, podemos ver a Ben decidido a derrotar al Alien X. Pero Gwen sabe que es peligroso, ya que es un villano mucho más poderoso que el mismísimo Vilgax. En eso, desde un portal, aparece el Max del futuro. Su nombre es Maximilian. Luego de una pequeña discusión donde Ben siente que puede solo y que no aporta nada a este extraño Max, él cuenta su historia. Perdió al Ben de su dimensión. Cayó a manos de Alien X. Ben convertido en diamante, sigue sin confiar en él. Lo que produce una discusión. Hasta que entra Alien X. Con la intención de quitarle el reloj. A Ben reboot. Él es lanzado hacia el techo y luego empujado. Mientras tanto, se destransforma y empieza a correr. Decide hacerle frente. Una vez más. Esta vez convirtiéndose en Rat. Luego de un 1 vs 1 bastante padrejo, Alien X comienza a darle una paliza a Rat. A tal punto en el que destruye todos los árboles que lo rodeaban y deja a Rat asustado. Exuspirado una vez más y dejado en el piso. Se destransforma y Alien X agarra a Ben. Este decidió arrebatarle al Omnitrix. Lo sujeta firmemente. Pero el Omnitrix activa su seguro de vida. Y se desprende del portador. Siendo finalmente absorbido por el Alien X. Y se va por un portal. Luego de perder el reloj. Ben comienza a lamentarse por la pérdida. Hasta que aparece un portal. Dentro de él, venía un Alien alto de color morado. Ben lo reconoce como una variación de diamante. Pero él se hace llamar Coromast. Un Alien que no conocían. Se destransforma y es una versión adolescente de Ben. Perteneciente a la serie Fuerza Alienígena. Quien iba viajando en busca del Alien X. Al encontrarse con los Mags. Les pregunta por Los Plomeros. Una organización intergaláctica. Encargada de asuntos alienígenas. A lo que los Mags comienzan a hacer señas de que mantuviera el secreto. Ben no lo comprende del todo. Pero decide enfrentar su responsabilidad solo. Pero no sin antes mencionar. Que podía viajar por las dimensiones gracias a un aparato. Ben Reboot pide ayudar. Y considera que aportar junto al Ben de Fuerza Alienígena. Es algo indicado. Deciden ir al lugar donde solo Ben iría. El más óptimo. Realmente. Es por eso que van a Adrenalandia. Ben Reboot le pregunta si en su dimensión existe un parque así. A lo que este responde que no. Dentro de Adrenalandia. Deciden hacer un par de trampas para capturar. Retener. Al Alien X. Luego de un rato. Ben pregunta que le pasó a ella en el futuro. A lo que Ben Fuerza Alienígena le dice que está centrada en la magia. Y que está emparejada con Kevin. Ben siente desinterés por su destino. Luego de estar hablando llega Alien X por un portal. Ben F. Estaba esperándolo. A la entrada de Adrenalandia. Al verlo. Este se transforma en Frío. Mostrando en una transformación al puro estilo de Fuerza Alienígena. Frío comienza a volar esquivando al Alien X. Cuando grita que comience la fase. El abuelo Max y Gwen activan la fase 1. Esta consiste en atraparlo con puestos de feria. Y luego ser congelados por el aliento gélido de frío. Pero este fracasa y es golpeado por Alien X. Luego de eso cae al piso. Y se destransforma. Activando la fase 2. Que consiste en lanzar carros de la montaña rusa. Cosa que tampoco funciona. Ya que Alien X logra lanzar todo lejos. Y atrapaba en Reboot. Ben F. Le grita que mejor se quede con su Omnitrix. Cuando un portal se abre. Y aparece Max y Millian nuevamente junto a otro Ben adolescente. Pero este no es el mismo. Este porta un Omnitrix distinto. El Ultimatrix. Ambos Ben le hacen frente a Alien X. Convirtiéndose en Amphibio y Chromosome respectivamente. Alien X es imparable. Y comienza a hacerle frente a ambos Ben. Mientras tanto. Ben decide ir a buscar más ayuda con otros Ben. Yendo por un portal junto al Max Ultimate. Mientras Alien X trata de derrotar a los Ben AF y Ua. Esos se destransforman. Y son atrapados por Alien X. Cuando de pronto aparece por un portal Max. Ben Reboot. Wen 10. Bendis Clásico y Bendis Omniverse. Héroes dimensionales para ayudar contra la amenaza. Todos reunidos le hacen frente a Alien X. Este levante enormes piedras y se las lanza a los Ben. Ben se transforma en frío y salva a Ben Reboot. Wen y Ben Ua se transforman en Acuático y Amphibio. Para de cara al Alien X. Pero Acuático es lanzado lejos. Y Amphibio le salva. Un par de piedras le caen al Max Ultimate. Pero Ben Clásico se transforma en fuego y comienza a destruir piedras. Ben Omniverse se transforma en Blocks para protegerlos a todos de piedras. Y Ben AF comienza a pelear una vez más contra Alien X. Le congela el brazo. Pero es rápidamente golpeado con un brazo congelado. Todos los Ben juntos ven como Alien X está a punto de lanzarle una piedrota gigante a todos. Los que rápidamente corren hacia una cueva. Dentro de la cueva, Ben Clásico siente que no podrá ganarle. Pero entre todos, deciden apoyarse y ser capaces de enfrentarse organizados. Max Ultimate le da armas a Max Reboot y a Wen Reboot. Todos juntos comienzan la escena de transformación. Ben Ultimate se transforma en Amphibio. Wen en Acuático. Ben Clásico en Fuego. Y Ben AF en Chromastone. Y Ben Omniverse en Blocks. Saliendo todos épicamente por enfrentarse al Alien X. Comienzan a dispararle. Pero logra esquivar todo. Levanta unos montículos de roca y vende a volar a Ben Reboot y compañía. Wen le lanza un disco del arma que le dio Max Ultimate. Atacaría a Ben Reboot pero este es detenido por Amphibio. Luego de estar en el piso, Acuático le quita el Omnitrix de su cuerpo. Devolviéndoselo al Ben Reboot. Que se convierte en Fuego. Podemos ver a las dos versiones de Fuego peleando juntos. Alien X comienza a atacar a los Max. Y a Wen. Pero Amphibio se pone delante para cubrirlos. A lo que termina enterrado en el piso. Max Reboot rápidamente va a ver que este se encuentre bien. Alien X es atacado por la espalda por parte de los Fuegos. Se reagrupan todos los Benz y comienzan a dispararle bolas de fuego. Atacarlo con los tentáculos. Y golpeado por Legos. En el piso, Max le quita un Omnitrix de su cuerpo. Blocks le quita otro. Acuático le quita el resto. Alien X pasaría de tener 11 relojes a tan solo uno. Ver Reboot convertido en 4 brazos comienza a pegarle. A Amphibio le lanza rayos. Y Fuego lo quema. Acuático es lanzado al piso. Pero Piedra le dispara rayos. Luego, 4 brazos le pega un puñetazo. Y este queda atrapado por Phlox. Luego de estar todos reunidos. El Alien X se transforma. Podemos ver como es un Ben de adulto de otra dimensión. Nadie se lo esperaba. Solamente Wen Reboot. Quien sentía que se le decía familiar. Este Ben adulto. Adulto sufrió la pérdida de su abuelo Max y su Wen a manos de Vilgax a una muy temprana edad. Por su enojo, comenzó a golpear el Omnitrix hasta destruirlo. Explotando y matando a Vilgax. Y bueno, quedando atrapado en la transformación de Alien X. Max Ultimate comprende su sufrimiento y le ofrece una mano. Obviamente, esto luego de que pague por su daño en el vacío. Es momento de despedirse. Ben U y AF se despiden de Ben Reboot. Pero no sin antes llegue el Ben de Omniverse para unirse a la despedida. Wen X se despide de su contraparte del Reboot. Y no se va sin antes patear a Ben Omniverse al portal. Ben Clásico se despide de Ben Reboot y se cierra el portal. Ben Reboot se siente solo luego de despedirse de sus otras versiones. Pero realmente no lo estaba. Está con su abuelo Max y con Wen. A punto de realizar otro viaje. Fin. Fin.